¿Qué es la planificación de las crisis futuras? En este caso un plan estratégico de agua para canelones, la importancia de que las decisiones que se toman en nuestro territorio se basen en evidencia, en información, en el conocimiento, para eso nos planteamos si vamos a avanzar en un centro de monitoreo de calidad y de cantidad de agua. Entendemos que debemos trabajar y aportar un necesario cambio cultural y para eso estamos trabajando con organismos internacionales, con UNESCO, para un fuerte plan de educación ambiental que complemente lo que ya se viene haciendo. Estamos trabajando con el objetivo de que cada año las vecinas y los vecinos de canelones tengan un reporte sobre la calidad del agua, definir con claridad que la prioridad para cuencas claves tiene que ser la de abastecimiento de agua de calidad para la población. Esas son algunas de las principales medidas que el gobierno de canelones y el intendente Orsi plantean como un compromiso de trabajo poniendo como prioridad el agua. Este es el momento para sentarse, pensar, escribir y empezar a actuar, cuando la cosa da una tregua. Ahora, ya se dijo, esto no para por acá. Lo que se está planteando acá no es otra cosa que forjar las bases, inventar las bases para mirar lejos. Entonces ahora, que por suerte salimos de la turbulencia, por lo menos momentáneamente, es el momento de esto, de planificar, de pensar, de actuar en el periodo que a nosotros nos queda. Y a los que vienen, transmitirle. Lo tomarán, no lo tomarán, lo mejorarán o no lo mejorarán. Pero sí quedarnos tranquilos de que, bueno, este es uno de los problemas estructurales dentro de los que nos va la vida. Así que es un compromiso de todas y de todos. Gracias.